Que es la vida, y que de mí, que te gozó de con el mismo amor, que no te olvides de mi corazón, no te quieren de un real, por eso, en un mundo, que es lo que te bendí. Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí ¡Un aplauso!